qué pasa pues yo soy querido y estamos de vuelta un día más con ion 6.2 ruso con el parche en español que ya sabéis que tenemos archivos disponibles para su descarga y es muy fácil de digamos de añadir para que el juego esté en español por eso gracias file force por traducir al buen español castellano que llamarlo hoy vamos a seguir con mi gladi vale ya sé que tengo al azul y que es muy bien valeria contemplario vale ya no viene que una tiradora vamos a seguir el samus que me habéis dicho que él pega fuerte vamos un poquito más vale un poquito más a ver qué tal para ver lo que vendrá la opción una opción de jugar de hacer como me decían la forma de probar las clases aproximadamente de divertido e instructivo vídeo de ion de las puntos 2 que ya me mostrará en gane forje y dentro de muy poco estará en hay un enea recuerda si jugáis de fuera de europa jugar hay un enea y si de europa o también lo que ganó con la puta mierda bueno pues vamos a ver tengo que ir aquí arriba al ser esta y esta vale para los timas y esto de momento de vuelo desplegará también de estimación de vida de estima y se ve que tengo allá arriba vamos de arriba vale y ya lo quitamos todo esto de medio y de paraguay creo que tengo una skin una que yo perdón tengo una transformación que me va a dar el equipo que parado esto vende lo vende lo vendió recordar mirar bien la cosa no tengo y bueno aunque no sea lo mejor que pero igual y ya como rica bueno y vaya a mirar la transformación de una cuenta una velocidad para la mano velocidad de defensa física y bloqueo pues esta y la comichuela que me pone aumenta durante aumenta y aumenta que tengo más recordad que tuve un problema con el ping un problema muy serio no sé por qué tuve ese programa con el ping uy qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa vamos a ver un segundo qué pasa que no me toque los mofli y si más se me ha cambiado la configuración se me ha caído la fucking configuración se me ha caído la fucking configuración mostrar control y tiempo no se me ha caído la cámara no se me gira la cámara no creo que sea rato que se mete jodiendo mi modo de un segundo de rato se me está jodiendo no se me sabe por qué puede ser si porque mira intento girar y no me agita señores ya saben para comprarme un ratón nuevo quien ha sido vamos a ver esto si me da con la risa y esto si me ha funcionado el ratón me da un coraje me da un coraje me da un coraje me vaya porque ahora se le ha ido a otro lado ya si motivos de preocupación vale laboratorio secreto mejor joder que mierda y tuve el coraje si me da coraje muchas cosas yo sí Uriel aunque marque como en tras será por aquí a ver voy a hacer las misiones porque estoy de experiencia buena y por aquí tiene que estar la entrada y no estoy atrás me voy a buscarla lo jodido eh a ver tuve que esperar de correr que con la cuenta principal a esta altura se la tuviera y me hace falta llegar al 27 para poder ser uno de a ver pero bueno todo es bueno no se me ha puesto no de levantar al suelo no no se me ha puesto donde levantar al suelo es curioso a ver esta por aquí la entrada al abertura secreto se irá al sur la verdad lo que voy a hacer a ver que estoy viendo esto vamos a ver esto aquí un poquito más ahí está perfecto vamos a ver mismo que le ha entrado un poco de polvo a ratón y no me hace click porque vamos yo consigo manejar de moverme con la cámara me jode bastante y eso eh joder así que a ver es un ratón de estos maluchos y ya ve aquí se entra sé yo que aquí se va a entrar no no es verdad que me han dado ya el otro ataque o te lo han levantado al quinto pino y por el cabrón macho mierda parece ahí está ahí ahí está un dos tres toma ahí a tu casa fui esparraguillo a ver todo el mundo dice que es gladi es gladi es gladi es gladi es gladi es es verdad ni espraya ni espranece no 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 ahora con roller punto a acá acá es que con con la son weaver me salto esta cuerda cuando ya tuve un nivel para hacerla así que cuando ya hice esta cuerda ya que se hace aquí también adentro me tenía esta seleccionada y las pude hacer a la vez por eso me han vuelto aquí a mandar y quedando me ha vuelto con un tonto no sé si me he liao En el caso es que esta escuela con otro personaje me lo hice yo de estilo Ahora toca pues... Pero adentro yo creo que tengo que entrar adentro Y no va a entrar su madre Y me han dado... Ah no, que no se ponen nada Pues... Hace físico parada Venga, va Si, porque parada se me va en el pared Bloqueo, no, bloqueo, recordad Bloqueo o block es para El escudo Parada o parry es para staff o dobra Vamos, que dobra Entra ahora el secreto de la parista Puta madre, pues yo he de entrar ahora, serio Es que un coñazo, es que entra y tengo hecho un tero A ver Tengo que entrar y hacer un tero Pero en el caso que... A ver, en el caso es hacer rápido Joder Y me hace falta... Venga, venga Venga, vamos a entrar en nada Voy a entrar porque me hace falta la experiencia, sabéis No es otra cosa Que creo que no era nada Creo que era una vez que entré y miré a parte pasiva y ya puedo salirme No creo que sea Podré fijar la primera y toda la parista con ser a vivo Bueno, jodido ¿Y cómo, 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 cómo hago eso? Pero si no sabéis ni vosotros, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hago eso? Eso Espera, ven que tienes una cosa, eh Toma, toma Pues eso, eso para activarlo Os veis aquí Elegí, elegí, elegí esto Y después elegí, 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 elegí Esto Y esto Así Y tenéis una cañera muy chula Vamos a ir por allá A ver, no sé Hombre, lo bueno es que tengo mucha Tengo chachi, pirulidad A ver, tú no me ataca a mí porque te voy a reventar la cara Esto Se llama Fuerza, Joder Bruto Lo voy a reventar Vale, a tu casa sería párrafo Seguramente tenga que ir ahí matarme al hecho en el final y a toda por culo Así que vamos a ir rápidamente Entonces, la mitad de mi vida es un paseo Pero hay que un plazo, sí Oh, me ha notado Pero eso se lo ha chupado Es común que también puedo hacer el combo con esta En el caso de que no tenga esta activa Es una otra forma de hacerla Si se me olvida usar esta Podemos poner esta Así Es una forma, digamos, de tener siempre las skills listas para hacer combo Ahora, pongo esta Y cuando esta caña en la cave Pasará a este En el caso de que esté disponible Y una buena forma de hacer mucho daño De gratis Por ejemplo Por ejemplo, mirad Eso sí, se aguanta ¿Listo? Vale Como esta es el cargante que está Voy a seguir echándola Por eso no le he puesto el primero Para que sea para acabar en el caso de que esté disponible Me mola la opción de la cadena personalizada Es como un macro pero manual Y podemos crear Creo que tampoco hemos creado mucha, ¿no? Creo que no es que podemos crear Pero bueno Es que me da igual, la verdad Es que puede crear un montón de una cadena Es que hay sinfín de combinaciones Es que hay un sinfín de combinaciones Podemos crear cadenas para todo Para mutear Para joder Para, vamos Mola porque puede crear una cadena Para echar Digamos, el buffo Y luego, y luego rematar el buffo ¿Veis? Más a toda la cadena ¿Veis? Se le he puesto a este Y más a toda la cadena No tengo que expulsar Es como hertera Este era como, como sabéis Tiene muchísima cadena Porque igual ahora Nosotros podemos hacer eso Mira, se me ha quedado Ah, se me ha quedado preparado Ah, claro Porque aún no se me ha cargado Pero bueno Desguarda, he hecho Igualmente Mola, mola, mola Se queda preparada Si no se ha cargado aún El principio de la cadena Oye, pues está bien Aquí dice Bueno, el fin Habrá un experimento Pero no sé cómo Será seguramente Acabando con el bicho final Recuerda también Que si atacáis Que se usó Soy de ataque físico Y atacáis corriendo Ataque físico Digo ataque físico Porque por ejemplo Estoy andando Mientras que corre Puedes hacer tu ataque Hay algunos magos Que no Buscarlo Si soy weaver Alguna habilidad No puede atacar Si está corriendo Por eso digo Lo del ataque físico Si soy de ataque físico Si estáis atacando Vais la fecha que sale abajo O aumenta el daño Tenedlo en cuenta Que aumentan el daño Si atacáis Mientras que estáis En marcha hacia adelante ¿Veis? Eso que aumenta el daño Si en cambio Vais hacia atrás Aumenta la defensa Pero si vais hacia el lado Aumenta el pato O la esquiva O el bloqueo ¿Vale? No sé muy bien Cómo va eso Pero no sé Si es la habilidad Que me cae más predominante No sé muy bien En el caso Que la vamos a Esa da una La vamos a guantear De lo lindo Aléjate de ahí 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 Vale Es que si no Pues Me echa mierda Oye Cada vez que entro Me da un cofre ¡Oh! Ah Te me va a dar una Un puñal Claro Como ya tengo esta Me va a dar un puñal Bueno pues Mira Se puede romper Se puede vender Una puta mierda Vamos Pero No puedo romper Ah que le he vendido Oh muy bien Le he vendido sin cara ¡Hole mi cojones! No quería vender Y a ti le ha vendido eso ¡Ay! Que pronto que soy Es bueno Tampoco No es No vamos a jugar 100% Yo no estamos jugando aquí Ahora mismo estoy jugando aquí A espera De la 6.2 En la Young America Se ve que yo No me voy a ir a Young America Young no me forje Nanai ¿Que son mejores anarios Para ser asadios? Sí Pero yo no voy a ser asadios No tengo tiempo en la vida Como para jugar Y dedicarle al juego El 100% Cosa que Si aunque tuviera tiempo Tampoco lo haría No os voy a engañar Hay cosas más importantes En la vida Que jugar a Young Una familia El tiempo libre El trabajo Si tuviera el trabajo O sea No Vale Me ha dado De Oso Polar Y el Oso Polar Que es pues ya Ah ya tengo Oso Polar Y defensa física Puta mierda Bueno pues ¡Eh! Que largo Ahora con el Anchor Insecu Y Dario Ah vale Esta cual ya me Ya me acuerdo Esta cual Esta cual me la dieron Con Con la Sun Weaver Cuando estuve haciendo Cuando La cogí para ir Camino a El Oasis de ¿Cómo se llama aquí por cierto? El Oasis de Arbolu Muy bien Lo estuve pasando de camino Y ya os digo Todo lo que sea Devear Os van a venir De lujo Porque no va a hacer falta Devear Para poder llegar A la 27 Para ser la cual Que normalmente Se le ve perfectamente En Chromediatría Todos se van a meter Poder hacer Chromediatría No creo Pero Os lo quiero grabar Porque Sería una buena forma De aprobar A nuestros amigos En Chromediatría ¿Veis? Vamos a reventar esto Pin Pan Pum Bocajuda Atún Coño que duro Con el Con el El Botón Izquierdo Derecho De ratón Vamos Vamos Se puso Derecho De ratón Se me está Jodiendo El montón Derecho De ratón Me cago Tengo ahí Uno de reserva Pasa que Que tengo Otra reserva De cable No es No es Inalámbico Que la verdad Me da igual Vale Esto ahora mismo Voy a delintar Aquí Ahora 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 puedo leer perfectamente la abierta viene para acá, no soy un agresivo que quiero ver esta filósofra vigeno de virtuoso claro, también podría ir perfectamente a serme el acuerdo de la estigma y ponerme mi primera estigma pero creo que la primera estigma que me daban era una puta mierda creo que la primera estigma de gladi era un poquito caca, caca pero me viene bien, vamos a hacer la estigma y luego vengo y remato esto si podria me ha subido ya a giri me ha subido ya a 24 por la mano, pero bueno si voy a serme la de la estigma en nada pillamos nuestra primera estigma y por que salga arriba, en serio hermano, que hay que callar me ha atrañado, coño habla muy raro tu, eh entrenamiento habla con hermesia forjadora de estigmas guiadora de almas formicadora de la eva si quiere hablar habla bien hola, vengo aquí a que me enseñe a manejar los estigmas joder si me habla así no me entero tío llámame racista pero tu forma de hablar no me da buena confianza ¿qué pasa brava? dios mio tu habla un poco aproférgico Eremitia es como si ermita pero con un poco de gangucida venga otra vez me disurbo tío como si fuera una apatía efervescente hola, ermitia te he ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! Me va a ser pelear contra un valor que ni conozco ni me ha hecho nada. ¡Ya ves tú! No lo voy a usar, porque... No lo voy a usar ahora. ¡Sí, a mí me he puesto! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Me da miedo! Es mentira, me ha reventado. Y no voy a usar tu mierda Sigma. Un hombre que es muy arrengasiado. Ahora me han mandado una. ¿Quién me va? El hombre está furioso. Eh, pues ya está. Si yo lo veo bien. Me dice... ¡Malo! No, ¡Malo! ¡Muy malo! Recordad, amigos. Esto es malo. Esto es muy malo. No sé. Es que no lo veis. Se me ha quedado pillado ahora. Es que no veis ahí la pantalla de carga. Si no, hoy voy a llamear con mi chiste malo. ¡Hostia! No voy porque vamos a acabar de grabar ya mismo. Si no, iría. Y aparte que es para ahí antes que entrar y encontrar al amigo y grabarlo. Porque mientras que busca, no busca. Si no, iría. ¡Ah! ¡El golpe chupasangre! ¡Hostia! ¡Pues de puta madre! ¡Pues de puta madre! ¡Uh! ¡Te digo! ¡Ya te digo! ¡El golpe chupasangre! Sí, el nombre es un poco raro, pero bueno, lo que hay. ¡Hola, pelías! Vengo a equiparme en el golpe chupasangre. Gracias, hombre, por tu... Vale. ¿Cuánto tienes de core down? Core down 60. 60. 60. Voy a dejar aquí ahora mismo. Vale. Ya sé cuál es. Vale. Mi pregunta es, si hago esto y hago esto... Core down 12 y Core down 30. Si hago eso, ¿saldrá este y luego saldrá este? Mmm... Lo vamos a probar ahora. Amigos míos, lo vamos a probar ahora. Vamos a ver si mi teoría funciona. Para poder poner una especie de... Cuando este no esté... Que... Salga el otro. A ver si funciona. Como funciona va a ser un despiporre. Esto está... Noticidad del cemento... Ataque mágico... No la escuchan. No sé que tengo esto. A ver. Bueno. Vamos a ponernos... El... 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 Ya está. Si, soy un pingüino super guerrero. Super Saiyan. Super guerrero de... Es de España. Si tengo alita, porque estoy muerto. Soy un pingüino super Saiyan muerto. Vamos a ver si mi teoría... Funciona. Si funciona es un... Paso un pasote. Para darle prioridad a Pedro. Al chupa sangre. Luego al otro. Vale. Pedro coge el chupa sangre. ¡Uh! He hecho la dos. No he hecho uno. He hecho la dos. Vamos. Vamos. No he hecho uno. Sino que encima he hecho los putos dos. Es que es un paso. Claro. El otro se recarga antes. Porque tiene 12 segundos. Y el otro 30. Pero leche. Cuando lo vaya a usar por segunda vez... Pues yo. Se ha hecho una noche de golpe. Toma. Y toma. Vamos. Terremato la vida dos veces. Encima. Es que... No te remata una. Te remata dos veces. Para que no vaya calientito la casa. A la cama. Hasta que bien. Vamos. 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 Esa es otra cosa. Podemos mezclar DP. Imaginamos. Imaginamos que tenemos un DP muy fuerte. Eso vamos a bajar un software. O podemos poner el DP que salga. Ahora. Mejor. Podemos ponerlo al lado. Que veamos cuando estoy cargado. Espero que tengamos una cadena. Que antes de DP. Eche por ejemplo. Una skill de defensa mágica. O bueno. O de supresión de defensa. Si somos H0. Pues supresión de defensa mágica. Si somos. Eh. Guerreros. Pues supresión de defensa física. Y encima. Canela de DP. Bueno. Revienta. En mi party frame. Eh. Ya. Más o menos. Me asquila con idea. No me. No me. Satisface. A ver tú. Que si yo quisiera el mismo. Podría entrar perfectamente. A cromedia trial. Pero. No lo vamos a hacer. En este vídeo. Por lo menos. No vamos a ir a cromedia trial. Porque. Si no va a entrar cuarto de hora. Pues bueno. Pa hacerlo. O. No. O. 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 acabando si voy a ver lo que nos queda es entregar esto y hacer y hacer la maestría no me da la escuela de la maestría la verdad que raro ah porque creo que saltaba creo que saltaba en la entrada porque corazón hueva si me dieron pues por lo menos estoy en que me dio un cuero con la cola son hueva perdón con la bardo que encantamos con el parche en español tampoco me gusta mucho el parche en español de aion porque si te pones a pensar si juegas al solidor americano con un parche en español no te vas a poder comunicar con la gente porque no vas a saber como se llaman los gestos en ingles a ver que dice quiero hacer un regalo da más miedo tío ya ya por favor pues mira dame la primera que me da los perritos referencia hay ah vale un mágico que no lo veía joder ahora sí me ha dado la quest para ir a ser cromé de trials ahora sí me ha dado la quest para ir a ser cromé de trials bueno más que para hacerla para poder aprovecharla ahora sí tengo la quest pero no vamos a hacerla voy a dejarlo al lado lo he dejado preparado y en el próximo directo lo haremos vale si ahora le doy pues me voy a mantener la mediatría y no voy a darle creo que si la puedo acertar no 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 me pido por hoy pero que voy a votar en el vídeo de hoy, jugando con el Gladdy en ION 6.2, ruso como despache español, cuanta cosa y eso, recordad en ION NEA seguramente te de, o a finales del mes o a mediados del que viene o a principio, quien sabe y lo mismo incluso puede que tengamos sorpresa sin más recordad que bueno soy Kielo y me despido, gracias por haber estado ahí, un fuerte like compartir el vídeo, compartir el canal mientras que más seamos mejor y recordad que los directos los hago en Twitch, y como siempre digo, hasta la próxima adiós adiós adiós